Yo me pongo pa' que mi gata prenda los motores Yo me pongo pa' que mi gata prenda los motores Yo me pongo pa' que mi gata prenda los motores Yo se que tu no te me va a quitar Lo que me gusta es que tú te la vas a llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina